¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo andan? Si quieren pueden ir escribiendo en el chat, ya lo voy a hacer yo, soy Joaquín. Sí, seguramente estamos representados de varias provincias, así que estoy en Córdoba, Río Cuarto. Hay gente de Chaco, Charata. Vamos a ver cuál es la provincia más representada. Chaco, Santa Fe, Pechea, Ríos. María, Córdoba. Se ha repartido. Anderson, cerca de Ró. Y ya venía. Bandera, otro santagueño. No había nadie en La Pampa, no había tucumanos, salteños. A ver, se escucha muy cortado, dicen. A ver, probemos el micrófono y si estamos ok. Largamos. A mí me escuchan bien. Buenas tardes. Buenas tardes, perfecto. Se escucha, Federico, acá de Entre Ríos. Buenísimo. Gracias, Tocayo. Es perfecto. Bárbaro. Bueno, chicos, me parece que siendo... Bueno, queda un minuto, hay 35, empezamos. Perfecto. Se terminan de entrar. Hola, Ivana, estamos internacionales. Esperando al top de la radio. Bueno, exactamente nada. Buenísimo. 6 y 35, me marca mi relojito. Buenas tardes a todos. Y Cande, te dejo la palabra, si nos da la bienvenida, ¿qué te parece? Dale, dale. Bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron. Estamos súper contentos de que se hayan anotado, se hayan inscrito a esta nueva edición de Universidad Philview. Y bueno, la idea hoy es un poco darles información de los contenidos, de lo que vamos a estar viendo, de la modalidad del curso, cómo vamos a estar trabajando. Y bueno, toda la información que les sirva para aprovechar al máximo el curso de Universidad Philview. Así que bueno, un poco a modo introductorio... Fede, si querés, o no sé quién, Cuoco, tiene la presentación. Un poco a modo introductorio contarles de Universidad Philview, que es una iniciativa de Philview a nivel LATAM. La verdad es que en Brasil se empezó el año pasado y hasta hoy se anotaron más de 1.300 alumnos, lo cual es súper positivo y casi todos, la mayoría, el 80%, recomienda el curso a sus colegas. Así que la repercusión está siendo muy buena. Y bueno, esta es la segunda edición que hacemos en Argentina. Hubo una cámara este año, que terminó en junio más o menos. Y también la verdad es que fue súper positivo. ¿Querés pasar? Y bueno, en Argentina el curso de Universidad Philview lo desarrollamos con el equipo de Club Actec, que después ellos van a estar hablando, se van a estar presentando. Pero bueno, desarrollamos el plan de estudio completo con ellos, y los chicos son los que van a estar llevando los talleres, también la graduación final, y bueno, son los que van a estar viendo en los videos que están subidos en la plataforma y que ustedes van a ir avanzando a medida que avancen en el curso, digamos. Y bueno, perdón que no me presenté, yo soy de Philview, yo. Y bueno, quería contarles un poco la plataforma en donde van a estar haciendo el curso, y darles algunos detalles de la plataforma. Nosotros cuando termine ahora el kick-off, les vamos a estar pasando el mail con la contraseña para ingresar. Yo sé que muchos ya conocen el portal, algunos creo que ya tenían el usuario, pero bueno, les va a llegar de vuelta el mail con una contraseña para que ingresen de vuelta, porque les dimos acceso, digamos, al curso de Universidad Philview. Así que a todos les va a llegar de vuelta el mail con el usuario y con la contraseña. El usuario es el mail que ustedes completaron cuando se inscribieron al curso. Y bueno, les voy a mostrar ahora, voy a compartir yo pantalla entonces, les muestro yo cómo tienen que ingresar y cómo funciona un poco el curso. ¿Juoco me haces? Deja de compartir, si podés. Cualquier duda que vayan teniendo, la pueden escribir en el chat, y si no, a lo último también podemos hacer preguntas. ¿Vale? No se puede estar dejando compartir. ¿Eh? Yo no me quiero mostrar. ¿Vale? ¿Estás evitada? ¿Te dejé compartir? Ahora sí. ¿Qué? Bien. ¿No le vamos para acá? No le voy adentro, pero bueno, esta es... ¿Qué pasa todavía? ¿Qué crees? Pero cuando quiera más... Hay un micrófono prendido, sin lugar. Ahí está. Gracias. Bueno, ¿están viendo la pantalla, Joaco? Avísame si usted... Perfecto, se ve bárbaro. Bien. Esta es la página de inicio del portal FieldView, en donde van a estar haciendo el curso. Como les dije, el mail es el mail con el que ustedes se registraron al curso, y la contraseña les va a llegar por mail, es una contraseña estándar, que ustedes después la pueden cambiar una vez que ingresen. Bueno, voy a entrar. Bien. Yo tengo, bueno, algunas cosas en Brasil, pero hay una sección que dice cursos, y les va a aparecer este logo de Universidad FieldView. Entonces, ingresamos acá, y ustedes ya pueden empezar. O sea, hoy cuando termine el kickoff, les pasamos todo y ya van a poder empezar con el curso. Y esto que les voy a decir es importante. Acá están todos los... Son seis módulos, están los contenidos, que después los chicos les van a ir explicando un poco mejor. Pero lo importante acá es que, para que se les habiliten los videos de cada uno de los módulos, es como que tienen que ir completando el video anterior. O sea, si ustedes ven acá, está como bloqueada la clase 2, entonces, quiere decir que yo tengo que completar la clase 1 para avanzar a la siguiente. La particularidad que tiene es que, para avanzar al siguiente, o sea, para que se desbloquee, ustedes tienen que ver, completar el 100% del video anterior. Y no es que yo pueda estar viendo el video, o sea, si yo abro la pestaña del video, tengo que mantenerme en la pestaña del video. Si yo empiezo el video, pongo play, y cambio, me voy a, no sé, leo un mail en el medio, el que tiene abierto WhatsApp, abre WhatsApp, bueno, todo eso lo considera como que no avanzaste en el video. Entonces, no te habilita el video siguiente. Esto para que lo tengan en cuenta, porque en el curso anterior nos pasó que varios nos decían, no puedo avanzar, no me deja, no se me habilitó el próximo. Bueno, primero prueben viendo, no completando el video entero, digamos, de principio a fin. Estos son los detalles de la plataforma. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Cualquier cosa de última lo podemos volver a ver si a alguno le quedó alguna duda. Y bueno, los dejo con los chicos de Club Actec, que van a seguir contándoles un poco de lo que vamos a estar viendo. Bueno, mientras Joaco se desmutea, me presento. Mi nombre es Federico Mayer. Hace ya seis años empezamos con esto desde el Club Actec a la vuelta de un viaje a Silicon Valley, donde descubrimos que lo que estaba ocurriendo no era que había tecnología para traer al campo, sino que lo que había hecho la tecnología era cambiar el mundo. Nos estaba cambiando la época, nos estaba cambiando la manera de relacionarnos. Entonces, desde ahí surgió la pregunta, bueno, ¿cómo contamos esto en el agro? ¿Cómo hacemos para abrazar esto desde el agro? Y esa serie de conversaciones y charlas y algunos talleres y actividades que hicimos terminaron desembocando en esto del Club Actec, que es un espacio que lo que buscamos es vincular al agro con la tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Se lo dejo a Joaco para que ahora cuando se presente les cuente todos nuestros pasos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Piedra Buena y junto a Fede, con este propósito de vincular el agro y la tecnología, entendemos que todo el ecosistema, vamos hablando de productores, contratistas, distribuidores, empresas, nos encontramos en cuatro estadios. Y el primer estadio es darnos cuenta que el mundo está cambiando, que los datos están impactando en nuestros negocios, se están creando nuevos modelos y que no estamos solo en un cambio impactado solo por la tecnología, sino que estamos en un cambio de era. Y esos son los puntos principales que desde el Club Actec promovemos y por eso este desafío que nos presentó Filvio estaba muy planteado con este propósito. Entonces, el punto número dos, una vez que la empresa se da cuenta que se tiene que transformar, que nos tenemos que transformar, es identificar cuál es la brecha, cómo estamos parados como organización frente a este nuevo paradigma. Por lo cual, a partir de ahí, tenemos que desarrollar un plan de podernos transformar y ese es el punto número tres, la transformación. Entendemos que no solo es tecnológica, sino que tenemos que resignificar cómo hacemos las cosas. Y de acá la propuesta junto a Filvio, de poder, a través de esta plataforma, no solo online y on demand, que es muy en inglés, pero en videos online, donde nos van a encontrar a tanto Fede como a mí, hablando del impacto de las tecnologías, cuando nos va a contar el contenido, es parte de la transformación, que es la capacitación, y seguramente vamos a dar soporte y trabajo interdisciplinario a través de los talleres y webinars. Y el último punto, que es ahí donde, a partir de que ustedes puedan agregresarse, es cómo potenciar su negocio, y potenciar el negocio a través del dato. Entender qué valor tiene el dato en este negocio, y lo entendemos como el quinto factor de la producción. No solo tierra, capital, trabajo, tecnología, sino el dato en el cual nos permite empezar a ver diferentes oportunidades frente a nuestros clientes. Así que, este es el camino. ¿Qué buscamos? Un curso 100% digital, que a demanda, que cada uno pueda, en el espacio que le quede cómodo, se pueda capacitar, y principalmente apuntado al equipo comercial y a los distribuidores de Bayer y de Filbio. ¿Y sobre qué temática? Sobre la agricultura digital. Escuchamos mucho de la agricultura digital, pero en realidad, lo que tenemos que repensar es cómo los procesos los podemos ir transformando, digitalizando, para poder cosechar datos. Y acá es donde tenemos la gran oportunidad. Esto ha transformado, no solo la forma relacionada con nuestros clientes, sino hasta nuestro modelo de negocio, y nuestros clientes también están siendo transformados y tienen nuevas demandas, de las cuales nos tenemos que, allornar, podríamos decir, o transformar. Y no solo el distribuidor, sino el equipo de venta, y todos, empezar a poder sostener este camino de transformación, porque todos somos los que tenemos que salir de nuestra área de consumo. ¿Cómo lo vamos a hacer? 100% online, no hay actividades presenciales, donde tenemos seis módulos, a través de la plataforma Escort, que les mostró Cande. También vamos a participar, no solo de este kick-off lanzamiento, sino de dos talleres, que van a ser presenciales online, de una hora, donde vamos a poder trabajar sobre los contenidos que vamos a ir viendo en estos cursos online. También les vamos a presentar un desafío, para que puedan utilizar la plataforma de Filmium. y por otro lado, la etapa final va a ser la graduación, donde ahí vamos a, no solo tener una conversación, algunas experiencias, sino también vamos a poder presentar los certificados a los que tengan honores, y a los equipos de trabajo. Lo que hicimos fueron armar cuatro grupos, entre 20 y 25 personas, de los cuales formamos el equipo de Filmium, para poder entrar en este proceso. ¿Cuál va a ser el cronograma? La idea es que empecemos y puedan ustedes ver en la plataforma, el módulo 1, 2 y 3, y a partir de ahí, a los 15 días, vamos a tener un taller, donde vamos a estar facilitando con Fede la dinámica y repasando no solo los conceptos, sino poder racionalizarlos e internalizarlos. Es decir, que esto que está donde man, hice un video, bueno, no solo quede en algo conceptual, sino que podamos trabajarlo en equipos y con nuestros pares. Lo mismo va a pasar cuando después veamos el módulo 4 y 5, otro taller, para seguir racionalizando y abrazando esta transformación. Y esto va a terminar después con el módulo 6, que es todo lo relacionado a la plataforma Filmium, planteándoles el desafío y entregando en tiempo y forma, y ahí está la graduación. Ahora, ¿qué contenido vamos a ver? Nos va a contar Fede. Buenas tardes. A ver, el módulo 1 y lo primero es comprender dónde estamos parados, comprender este cambio de era. No se trata, y esto lo veíamos mucho cuando viajábamos a la zona de Silicon Valley, todos nos decían, bueno, ¿qué puedo traerme para el campo? Bueno, lo primero que tenés que traerte para el campo es darte cuenta que el mundo es distinto al mundo en el que nos formamos, al mundo que estudiamos. estimo que la mayoría de los que estamos acá tenemos arriba de 35 años, entonces todos estudiamos en un mundo que era analógico y que se transformó radicalmente en los últimos 10 años. Una vez que nos pusimos en situación, lo que tenemos que entender es cómo ese mundo nuevo desafía a la agricultura, cómo desafía al productor, cómo desafía a la industria, y a partir de ahí presentar a la herramienta. En tercer lugar, ya después de que comprendimos el mundo nuevo y comprendimos cómo ese mundo nuevo desafía a nuestro negocio y a nuestro cliente, sí hay un módulo específico para entender cómo ese cambio nos desafía o los desafía a ustedes en tanto distribuidores y cómo les plantea un nuevo rol. Ya no son solo distribuidores, alguien que se encarga de distribuir un producto o recibir un pedido sino que además empieza a ser un agente de cambio, empieza a tener nuevos roles, empieza a resignificar su papel en la industria. En esos tres módulos, en esa primera parte, vamos a terminar y vamos a conversar el primer taller. A partir de acá vamos a entender si en el módulo 4 nos vamos a poner en práctica, vamos a entender la herramienta, vamos a trabajar sobre qué nos permite hacer la herramienta y finalmente en el quinto módulo vamos a repensar nuestro rol, cómo esta herramienta Philby nos va a permitir resignificar nuestra relación con nuestro cliente. Con estos cinco módulos vamos a ir al segundo taller donde vamos a, ahora voy a avanzar, pero vamos a trabajar con cómo vamos a poder llevar adelante esta propuesta y a partir de que ya terminamos todo este recorrido sí tenemos todos los tutoriales para ver ya no sólo qué nos permite hacer Philby sino ya cómo específicamente poder trabajar con la herramienta, cómo setearla, cómo cargar mapas, cómo poder hacer diferentes herramientas de diagnóstico de manera tal de estar preparados para poder conversar con nuestros clientes. Pásame, Joaco. Entonces, como les dije, después de los primeros tres módulos donde nos poníamos en situación el cambio de era, el cambio del negocio de la agricultura, los desafíos que le plantea y el cambio de nuestro cliente y el cambio que deberíamos pensar nosotros, a partir de ahí vamos a trabajar en un taller para ver y sensibilizar el impacto de las tecnologías en nuestro día a día para ver cómo se transformó nuestra cotidianeidad. Tanto en lo personal como en lo profesional. Y después, en el segundo taller, una vez que ya no solo nos pusimos en contexto, sino que entendimos la herramienta y entendimos nuestro rol, vamos a trabajar en cómo vamos a establecer nuestro relacionamiento con los clientes y con los usuarios. Cómo podemos diseñar un acercamiento y cómo podemos diseñar un trabajo con ellos para que puedan percibir el valor enorme que esta herramienta tiene para ellos y también para ustedes. Todos estos talleres, como les dijo Joaco, van a ser virtuales, no vamos a tener que viajar, van a ser webinars de una hora, somos bastante, bastante me parece poco, somos muy estrictos en el uso del tiempo, arrancamos, hoy fuimos tolerantes cinco minutos porque es la primera vez, pero arrancamos en punto con un minuto de tolerancia y buscamos que no se nos vayan los tiempos también más de un minuto. Así que estos son los dos talleres. Y después de este taller y esto es un aprendizaje de la primera academia, todos nos dijeron bueno, necesitamos un desafío, necesitamos un desafío, necesitamos vincularnos con la herramienta, así que le voy a pedir a Cante que les cuente de qué se trata este desafío que van a tener que cumplir. Bien, sí, bueno, la idea del desafío es que, como dijo Fede, puedan meterse un poco en FieldView, no les vamos a pedir nada muy difícil, pero la idea es que puedan entrar con una cuenta que nosotros les demos, va a haber ya algunos lotes cargados y bueno, les vamos a hacer como unas preguntas con esos lotes que ya tenemos, que son lotes que nosotros conocemos y que capaz tienen, no sé, distintos híbridos sembrados, distintos sectores del lote que se pulverizaron, otros que no, entonces la idea es como que trabajemos un poco con eso y aprovechando la actividad, nada, que ustedes conozcan un poco todas las funciones que tiene la herramienta y las usen también que está bueno como para familiarizarse un poco con la herramienta, así que eso va a ser un poco el desafío. Bueno, continuamos, aparte del desafío, la última etapa, como todo proceso de aprendizaje, es ser especialistas de FieldView y podernos graduar con honores, es como el ideal, y acá les queremos contar un poco la graduación qué significa poder sumar 100 puntos para uno poderse recibir con honores. Para empezar, acá están en mano derecha cada uno adquiera todas las actividades, en mano derecha los montajes, que visualicen el 100% de los videos, para 35 puntos, que participen en los dos talleres, les da 20 puntos, que puedan completar el cuestionario del desafío, 15 puntos, donde puedan hacer también la evaluación del primer ciclo y del segundo de los test, y por otro lado, ahí van a sumar 10 puntos y 10 puntos, y por otro lado, la actitud destacada en los talleres. ¿Qué quiere decir esto? La participación, no es que lo que nosotros podemos hacer es decir, ¿el taller para qué sirve? ¿Es para poder aprender, para poder compartir? Lo que necesitamos es una participación activa de cada uno de los integrantes. ¿Qué participación activa? Más de la que puedan comentar y discutir entre los grupos es tener la cámara prendida, es decir, tener una actitud positiva, como llamamos, en el mundo online. Por otro lado, como último, tenemos el tema del posteo en LinkedIn sobre el hashtag Universidad FieldView, que también va a sumar puntos. A partir de ahí vamos a definir quiénes son los graduados con menores y quiénes son los graduados dentro de los que se han hecho toda la universidad. Acá les puedo compartir los tipos de certificados que va a haber. Uno es que inicie mis estudios para que puedan compartir el LinkedIn y cuando termine y completen y tengan la certificación les vamos a compartir el de la derecha que ya es como que ha sido terminado el ciclo de agricultura digital. Confío. Bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a coordinar todas estas actividades? Para empezar, van a recibir hoy un mail con cada uno de los grupos como están formados y les voy a mostrar a la hora y donde van a poder tocar un link y participar de su grupo de WhatsApp. Así podemos de a poco evacuando dudas, coordinando tareas y todo lo que ustedes quieran compartir dentro de este equipo que va a ser sus compañeros de este proceso de aprendizaje. También vamos a tratar con Fede y con Cande para cualquier duda y necesidad que requieran cubrir. Por otro lado, también les vamos a mandar un mail recordándole cada una de las actividades y esto lo van a poder configurar en su calendario así que directamente le va a quedar anotado la fecha de cada uno de los talleres y de la finalización de la grabación. Es un curso online y esto es importante a veces entrar en explicar. Estamos después de la pandemia a veces algunos medios saturados hoy tenemos que empezar a vivir con este híbrido que es algo presencial y online por otro lado tiene sus beneficios pero lo que les vamos a pedir es que estén conectados desde la computadora no que lo hagan desde un celular o desde una tablet porque a veces algunas funciones no están disponibles entonces es más fácil tener una computadora y eso también nos llama a lo que es una actitud presencial. Por otro lado también el tema si no tienen Zoom quizás se lo descarguen en Zoom entiendo que ahorita la mayoría de los que están participando no tienen pero si llegan a acceder desde otro dispositivo que no tienen Zoom que lo chequen antes Por otro lado el tema de usar auriculares para que no sucedan todos los ruidos a veces uno se está capacitado en su oficina o en su casa en un horario donde están los chicos y mejor no interrumpir con ruidos y tener mayor privacidad lo que buscamos es un encuentro muy práctico busquen un lugar cómodo donde puedan tener presencia tener las cámaras prendidas o para poder no ver la cara fíjense que el ambiente tenga luz eso nos va a ayudar a que cuando estemos en los talleres principalmente podamos compartir saber que del otro lado la persona es quien es y algo súper importante traten de buscar un lugar donde puedan tener una muy buena conexión a internet son tres futuros encuentros así que se pueden llegar a planificar van a tener desde hoy la fecha de cuándo son y ahora se les voy a comentar y de última si tienen un backup con alguna línea en celular estas son las fechas de los talleres depende si somos del grupo 1 o grupo 2 pero el kickoff está haciendo el día de hoy después tenemos el taller hoy estamos el 19 de octubre la primera semana de noviembre vamos a tener el taller 1 para el grupo 1, 2, 3 y 4 la diferencia va a ser el grupo 1 y el grupo 3 van a ser diferentes días a las 8 y media de la mañana y el grupo 2 y 4 van a ser también diferentes días pero 14 y 30 de horarios estos horarios surgieron de encuestas y de consensuar los mejores horarios para poder capacitarse y a veces estar de forma presencial para los talleres número 2 suceden después de 15 días de haber hecho el taller número 1 y lo que vamos a puntuar es darle un poquito más de tiempo no solo 15 sino 20 días para que puedan estar preparados para la graduación que puedan completar con el desafío y si alguno se llega a retrasar que se pueda poner al día en ese tiempo acá lo que les voy a vamos a compartir un poco los grupos fíjense que el grupo 1 va a ser los martes siempre 8.30 el grupo 2 va a ser los martes pero 14.30 como les comentó Federico va a ser una hora así que se pueden organizar la idea es no pasarnos una hora el grupo número 3 va a ser los jueves 8.30 y el grupo número 4 va a ser los jueves los 14.30 vuelvo para atrás y lo podemos ver acá en un calendario más claro cuando estarían cada uno de los grupos no sé si tiene alguna pregunta vamos a dejar abierto acá el chat para evacuar cualquier pregunta sí ahí fue el tema de los grupos no se preocupen que igualmente después del kickoff les va a llegar bien en qué horario se van a tener que conectar cada uno así que no se preocupen después se los mandamos bien también si alguno tiene una pregunta pueden escribir o pueden abrir el micrófono y los escuchamos hola cómo estás te pregunto cortito sí porque se me corta cada dos minutos ¿dónde vamos a poder ver esta si se me corta ahí dentro y salgo ¿dónde vamos a poder cómo? ¿cómo? 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 bueno si lo querés escribir capaz es mejor por eso lo podés escribir vamos a poder ver esto la presentación bueno creo que entiendo la pregunta porque la voy a tener que ver nuevamente sí la idea es mandarles la presentación para que la tengan todos después del kickoff así que la van a poder volver a ver tranquilos y ahí están los grupos y también está el link a los grupos de whatsapp donde vamos a estar comunicándoles también todos que se pueden ingresar al grupo directamente con ese link sí hola qué tal habla Emilio Juncal de Agroquímicos del Norte acá de Bandera les quería comentar algunos de los chicos del equipo comercial se registraron y bueno no les llegó el correo de registración ya se registraron bastante tiempo ante la acción sí tuvimos algunas consultas así también pero si no mándenos los nombres y se los volvemos a mandar de vuelta es importante que chequen en el spam porque capaz les llegan ahí los mails y no los vieron no dice que miraron me están confirmando que no por spam no les llegaron tampoco ok bueno ¿con quién me quedo en comunicación o mando los correos de ellos yo les paso mi correo y de última me lo avisan listo muy amable igual si no en el whatsapp vas a tener no solo en los grupos sino vas a tener el que te envíe que es del club adtec ahí te vas a poder comunicar con cualquier persona que requiera durante yo les dejo perfecto mi correo o cualquier cosa me escriben y lo vamos a ver perfecto muchas gracias ya están ya están los videos habilitados si entran ahora pueden ver todo Cande si ahora bueno les mandamos el mail cuando terminemos y con el link del portal y con qué contraseña tienen que ingresar y ahí ya están habilitados la contraseña ustedes después una vez que ingresen la pueden pueden cambiarla desde el usuario digamos del portal a las 8 les va a llegar el mail con la contraseña y una vez que ingresen ya están habilitados los videos ¿alguno le quedó alguna duda con respecto a cómo tienen que ir avanzando con los videos y demás? sí el link de la página y el grupo los mandamos por mail ahí alguien preguntó por el chat todo esto se los vamos a mandar bueno creo que si no tenemos ninguna pregunta más y cualquier duda que les surja se comunican como dijo Paco por mail con vos o por el whatsapp con vos o nosotros estamos a disposición de ustedes ustedes cuando tengan la duda escriban si podemos responderles inmediatamente lo hacemos inmediatamente y si no ni bien se nos desocupa el teléfono lo que estemos haciendo los atendemos así que de parte nuestra muy agradecidos con la oportunidad de transitar este camino juntos muy agradecidos de parte del club Agtech con Philview por esto por ayudarnos y trabajar juntos en esto de transformar la agricultura así que a la hora de ustedes sí gracias y ahí volvieron a preguntar por el tema de los videos pero aclaro el tema de los que ya estaban en el portal los que ya tenían acceso al portal que se van a tener que volver a registrar por este tema de que les dimos como acceso al curso Universidad Philview eso para que para que lo tengan en cuenta así que bueno bueno gracias a todos la última pregunta hay algunos que ya tenemos la cuenta Philview Plus vamos a operar con la misma cuenta y nos comparten estos lotes que ustedes comentaban que ya están cargados o tenemos que abrir una cuenta particular para el no nosotros el desafío igualmente se los vamos a comentar más en detalle más adelante pero no la idea es que ustedes entren en una cuenta que va a ser la misma para todos nosotros les vamos a pasar cuál va a ser esa cuenta con la contraseña todo porque tienen un par de lotes de hemos cargado sobre los que vamos a trabajar así que bueno cuando llegue el momento del desafío nosotros les contamos mejor pero no es que van a tener que usar su cuenta ni sus lotes ni nada les vamos a pasar todo para que trabajen con eso perfecto gracias a vos ahora sí Joaco tenés el cierre todo tu tiempo como cierre una recomendación es aprovechen la plataforma los contenidos aprovechen los talleres para poder racionalizar y compartir experiencias esto es un camino de aprendizaje vamos a llegar más rápido si vamos solos pero capaz que no llegamos pero seguramente vamos a llegar más lejos si vamos en red y acá es una gran oportunidad que tenemos no solo en la plataforma online sino en los talleres poder ir asimilando esto que para todos es salir de nuestro área conforme así que bienvenidos a este proceso son la segunda edición de la Universidad Filmio así que muchas gracias gracias a todos por conectarse y bueno cualquier cosa nos escriben ahí quedó en mi mail los escribo vuelta en el chat por si acaso que se ha quedado medio arriba pero cualquier cosa vamos a ver ok gracias muchas gracias gracias gracias